Hacho, si yo cojo ese arroz con habichuel, ahora me lo voy a comer y voy a lamber el plato. Bueno, estamos aquí con el guayna. ¿Qué es la que hay guayna? ¿Todo bien? Todo bien, mano. Gracias a Dios. Comiendo un molimber de parcha. Hoy vamos a buscar una guaguita de tripletas para matar el antojo. Vamos a empezar con el guayna primero. Guayna. ¿De dónde salió esa palabra y qué significa para ti eso? Es referente a las personas que viven en Guaynabo o a Guaynavito, que son los muchachitos estos surferitos, muchachitos estos hijos de empresarios que te pasan en la playa surfeando con el buggy, ¿no? Ese nombre hacia mí, como que, ah, mira, Guaynavito, porque tú eres rapero, pero eres como que Guaynavito. Y entonces pues terminó siendo mi nombre artístico el Guayna. El rapero con el flow surferito. Pues mira, vamos a empezar con estas palabras que encontramos en tus canciones. Empezamos con mamarre. ¿Qué significa mamarre para ti? Mamarre es el comienzo de un perro exótico. ¿Te vas a ver? Yo le puse ese significado porque mamarre no es una persona, una palabra bajo la lengua, bajo la Real Academia Española. Eran unas voces de una película jamaiquina. Son personas que hablan esa lengua de toda la vida, pero nunca encontramos un significado. Así que yo terminé dándole el significado mamarre, que significa el comienzo de un perreo exótico. Ahí está. Ok, la segunda, Buyaka. Buyaka, no, eso fue una canción. Esa canción tiene unas voces que dicen como que, buyaka. Y yo escuché la pista y yo dije, yo voy a hacer algo con eso. Guárdamelo, ponle en el file guayna, buyaka. Porque hay unas voces de una persona que dicen como que, buyaka, buyaka. Y fue una idea que salió en el estudio. Es otra palabra que me la inventé yo. Tú vas a tener que hacer tu propio diccionario ya mismo. Voy a tener que hacer mi propio diccionario. Cachonda. Cachonda. Cachonda es como pícara, ¿no? Como coqueta, como va por ahí. Como simpática a la vez, no sé. Tiene como mucho significado. Sí, yo creo que pícara es como un sinónimo de cachonda, diría yo. Sí, sí. Como una mujer como viva, como que tiene esa chispa, ella es cachonda. No necesariamente puede ser una mujer. También, exacto. Cachondo, caripela o caripelao. Cuando no tienes vergüenza. Fácil, sin vergüenza. Para mucho caripelao que entra a tu casa y te tapa la olla y chequea a ver qué comida tú hiciste sin tú ofrecérsela. Eso es un caripelao. Los que abren la nevera, a ver qué es lo que tienen de beber sin preguntar eso, un caripelao. Es una palabra normal, pero quiero ver qué tú piensas de esta palabra. Rebota. Que ahora yo creo que rebota es una palabra que tú dices rebota en cualquier oración y la gente piensa en el guayna. Sí, sí, totalmente. Es el distintivo de guayna. Cada artista tiene esa canción que los marcó en la historia. Y esa definitivamente, hermano, es la canción que fue mi primer bastagazo descomunal. La de Yankee tiene la gasolina, arrepentirme, atrévete. La mía rebota. Y pasan los siglos, los años, se va a seguir hablando de eso. Porque mira que yo tengo amistades que vienen y me dicen, mira, mi amigo se estaba en una boda y pusieron esa canción. Esa canción cuando salió paralizó el mundo y cogió a todo el mundo en ese verano. Y rompió el verano. Y la gente tiene muchas experiencias bonitas con esa canción. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché rebota no fue ni de un puertorriqueño. Y era como un colombiano que le dio share en Instagram o algo así. Y yo, ¿qué es esto? Y yo ni sabía que tú eras boricua, como que no habías con el guayna antes. Y yo busqué esa canción y digo, diablo, y ese fue el repeat. Ok, ahora vamos a palabras que son más típicos boricuas que todo el mundo usa. Por ejemplo, pichea. Pichea, ignora. Cuando estamos hablando, yo te digo pichea, estamos hablando del tema del coronavirus. Yo te digo pichea el coronavirus, pues te estoy diciendo que ignores a la conversación que estamos teniendo del coronavirus. Ahí está. Sencillo. Y la próxima. Tripear. Tripear es relajar, es vacilar, es reírse sobre algo. Estamos tripeando con la canción que sacaste de Mamarre, que dicen la arquitectita. Pues nos estábamos riendo de eso. Como es riéndote de algo, pero es más como jugando, no es nada tan serio ahí como que estás burlando. No, no es bullying, es de una manera sana. Acho, esa la usamos mucho. Acho siempre es el antecedente a una expresión fuerte. Pues es decir como que, Acho, si yo cojo ese arroz con habichuela ahora me lo voy a comer y voy a lamber el plato. La próxima es gufiado. Gufiado es cuando está cool, que gufiado está tu pelo. Pero gufiado yo pienso que es una palabra que ahora la juventud como que no usa mucho. No, casi siempre lo usan los nenes pequeños. Ya. O los adultos. Sí, porque no pueden hablar malo, porque gufiado se sustituye por capip. Ok, la última palabra, algarete. Algarete a lo loco, sin control, descontrolado. Por ejemplo, yo me levanto así y me dicen, Diantre Guayna, tienes el pelo al garete. O cuando vas a un party y uno está por ahí pariciando hasta las 5 de la mañana, uno estaba al garete por ahí. Y llegaste, abriste la puerta calladito y tu papá está atrás y te dice, estás al garete. Y depende qué edad tenga, tienes la correa. Bueno, pues yo creo que entre los dos hicimos uno aquí explicando todas las palabras. Entonces, tú tienes un EP que va a salir pronto. Esto va a ser por todas las plataformas. El EP se llama BRB, de Be Right Back. Es un concepto de 7 canciones que se van a soltar ahora, pero en pocos meses vamos a soltar la otra parte que va a conglomerar un disco. Por eso se llama Be Right Back. Bueno, pues mucho éxito. Yo sé que eso va a ser un paro y la gente va a querer más. Así que qué bueno escuchar que viene la segunda parte pronto por ahí. Eso es así, señores. Muchas gracias por la entrevista, brother, y por la amabilidad. Y espero que estés a salvo por allá, por California. Y saludos a todos los latinos y a los boricuas por allá, por el EIT. Si esto se acaba pronto, nos vamos a perrear. Para la discoteca, a perrear con L mayúscula al final. A perrear. Pues un abrazo, muchas gracias. Gracias por todo, papi. Un abrazo. Pero like.